En este comienzo de semana, de semana cortita, ¿no? Porque, bueno, el 25 muchísima gente se lo toma, pero recién vamos a lunes, así que todavía falta, exacto. Permite que te arranca, arrancás con un chip diferente. Ya hay paro, manía. Mañana hay paro. El horizonte está más cercano. Lo pospusieron para mañana y... Parece que sí. ¿Te parece que se los persigue la amenaza de mal tiempo? Un mes para la primavera hoy. Sí, o sea que estamos optimistas. Bueno. Está bueno. Novedades en el caso Penadez. Bueno, novedades. Habría que analizar si son realmente novedades o es un poco más de lo mismo. ¿Cuánto margen para sorpresa hay todavía? Y sobre todo, ¿cómo visualizan que esto va a continuar? ¿Cuáles van a ser las estrategias de un lado y del otro? Repasemos primero la crónica de Telemundo, donde vamos a repasar declaraciones breves, pero declaraciones tanto de fiscal como de Penadez, de Maubecín, y hasta de Romina Celeste, que fue a declarar habiendo sido amenazada, según ella declara el día anterior. Repasemos la crónica, por favor. Lo que hay es una confirmación de lo que dijimos desde el inicio. Tras una semana intensa de trabajos y declaraciones ante la justicia, la fiscal del caso, Alicia Guiones, solicitó las medidas cautelares y la jueza Marcela Vargas dio lugar. Quien también declaró fue Sebastián Maubecín, señalado como el nexo entre Penadez y los menores de edad. Vuelvo a reiterar mi inocencia y que lo voy a demostrar. Lamentablemente, yo no conozco quiénes son las personas que me denunciaron. A Romina Celeste la conozco y a Mastropierro lo conozco. Y a los dos han mentido. Emocionada porque se tocaron temas de hace 17 años, pero además de todo eso, por todas las cosas y todos los gurises que salieron a hablar después de mi declaración, que eso es lo que me dio a mí la fuerza para seguir para adelante. Esta semana declararon nueve personas ante la justicia, una de ellas en calidad de testigo y ocho como víctimas. Se esperaba una novena víctima que se arrepintió y no fue a declarar. Por ahora dijo que se sentía mal, que tenía miedo y no quería venir a declarar. Si alguna vez se decide, vendrá. Y si no se decide, no vendrá. Bueno, primeras reflexiones, Pepe, querido. Bueno, me parece que más que novedades nos acercamos a un tiempo de definiciones, ¿no? La posible imputación en las próximas horas, tanto a Penadez como a Mauvecín, es lo que uno puede llegar a intuir, especialmente después que el día viernes se le retiró el pasaporte a los dos y se hizo un cierre de fronteras por 180 días para ambos. Eso sumado al hecho de que, bueno, durante todo este tiempo se dieron elementos como que iban en esa dirección, como por ejemplo la solicitud de quitarle los fueros a quien por entonces era senador. Y me parece que es un tiempo también donde empieza a pesar las declaraciones de las víctimas y también, por otro lado, dentro de lo que es, digamos, el juego de la defensa en materia legal, el hecho de ir o tratar de postergar... Dilatar el asunto, bueno. Sí, creo que es una estrategia en ese caso de la defensa. Por eso me sorprendió que dijeras con tanta certeza que avizorabas definiciones prontas. Sí, sí, yo creo que es inminente en cuestión de horas y también creo que la posición de la defensa es esa. Bien. Pablo. Una etapa creo que es muy importante para la Fiscalía, ¿no? Conseguir la declaración anticipada de las víctimas y de un testigo, independientemente después de su contenido y qué es lo que se pueda o no probar, para la Fiscalía es una etapa importante porque, lógicamente, ya lo que está haciendo es salvaguardando una prueba que quizás, si no lo hace de esta forma, en el juicio no la pueda tener. Entonces, habiendo declarado ya las víctimas y demás, se incorpora esto al proceso como prueba y, lógicamente, será utilizado en el juicio que todavía no comenzó. Comparto con Pepe, es lógico. Va a venir la etapa de formalización donde se le imputará determinado tipo de delitos con estas medidas cautelares que son de estilo. No hay que sorprenderse. Este tipo de medidas, el cierre de frontera, el retiro de los documentos de viaje, la incautación, bueno, ahora de los celulares y demás, son de estilo. Y dio un paso importante a la Fiscalía para su teoría del caso en cuanto a que consiguió una prueba que, para ellos, es trascendental. Habrá que ver si después, si esta prueba, cuando se discuta en la etapa de control de acusación, esta prueba queda incorporada y se podrá utilizar en el juicio. Y luego, en el juicio, qué es el valor que pueda llegar a tener en cuanto a un lado o al otro. Pero es una etapa importante, sobre todo para la Fiscalía. Muy bien. ¿Vero? Sí, comparto con los compañeros. Me parece que no hubo demasiadas sorpresas. Creo que todo va en el sentido, por lo menos, de que la Fiscalía ha apuntado desde el inicio. Y los testimonios van en el mismo sentido. Creo que el giro que, más o menos desde el punto de vista, por lo menos mediático, dio este caso, ha sido ese asunto de la trama, ¿no? Bueno. El argumento de penadez de la trama. Argumento de penadez de la trama, hecho de trama real, en el caso, al menos, del denunciante Mastropierro. Claro. Ahí se provoca en un... Pero allí, creo que... En esa denuncia, tiene muchas más, ¿no? Sí, creo que allí hay algunos elementos que van desinflando un poco ese argumento, ¿no? Más allá de lo que dice la propia fiscal. Y además que, por ejemplo, el abogado del profesor, de Sebastián Mauvesín, no apunta al mismo hecho. Cuando se le preguntó a la salida del juzgado, en la semana pasada, durante las declaraciones anticipadas, Entonces, dice, ¿hay una trama? No, no va por ese lado. Y eso llama particularmente la atención. Que los abogados, no sé, Pablo después nos podrá decir, ¿no? Pero que ni siquiera se hayan puesto de acuerdo en cuanto a la estrategia. Penadez va por ese lado, el abogado de Mauvesín no. Pero tendrían que estar... tendrían que compartir estrategia. Digo, si es una trama, y están los dos involucrados, y evidentemente te quieren hacer daño, yo creo que irías por la misma hipótesis. Pero es una... ¿El daño era a los dos o salió de rebote, Mauvesín? Lo que pasa es que pueden tener la teoría del caso diferentes, ¿no? La eventual participación de los ilícitos, por los cuales se los está investigando, son diferentes. Entonces, quizás ahí la... Las conexiones son muy directas. No, no, está claro. Pero la teoría del caso, de pronto, de una defensa es una, y la teoría del caso de otra defensa es otra, por el grado de participación que eventualmente puedan tener los dos imputados. Imputados, ¿no? Bueno, están formalizados todavía. O porque una figura es política y la otra no lo es, y entonces es más factible elaborar esta cuestión del enemigo cuando la figura es política que cuando tiene un perfil más bajo como el del docente. Pero bueno, de todas maneras coincido en que no hay grandes novedades, por lo menos de lo que dejó las declaraciones anticipadas de la semana pasada, salvo una que es la de una persona que no se presentó. Digo, yo creo que eso tampoco se puede dejar pasar y como que sea algo banal. La fiscalía se trató de manejar como que no vino porque no pudo, punto. O sea, pero trataron de bajar el perfil de la duda, ¿no? De la... Sí, a la gente le pueden pasar cosas, ¿no? O sea, justo ese día. Como pueden aparecer otras víctimas también. La fiscal dijo que tenía miedo. Por eso. Que no fue porque tenía miedo y que, este... Pero eso vino después. Sí, sí, sí. Lo dice la propia fiscal y lo dice Romina Silvestre también, ¿no? En la declaración del viernes, creo que fue. No, me parece que no es un tema menor. Y con esto no estoy culpando ni a Penadez, ni a Mauvecín. Estoy hablando del nivel de tensión que un caso como este representa, donde evidentemente las amenazas siguen estando, las advertencias siguen estando. Puede ser, no sé, de un militante, de un fanático, puede ser cualquier... Bueno, ahí está, porque hasta donde uno puede... Sobre el caso podés tener tu opinión formada, que no es lo ideal, pero la verdad que uno funciona más o menos así. Aún a la espera de la justicia, viste que uno puede decir, pero no puedo creer, o sí, me parece que sí, o bueno. Más allá de la culpabilidad o no de Penadez y Mauvecín, en cuanto a la explotación sexual de menores. En el tema que está como en el contexto del asunto, que son las amenazas y el miedo y todo eso, ¿se lo adjudican a autorías de Penadez y Mauvecín o nadie va por ahí? ¿Qué piensas? Yo creo que no, en realidad creo que hasta por la forma de la amenaza, convengamos que a quien le llega la amenaza, que es Romina Celeste, es una persona que está muy expuesta públicamente, que todo el tiempo está saliendo en las redes sociales, y que creo que eso genera gente que te quiere y gente que no te quiere, entonces también algunos, lo que vos decías, de que hay gente que puede pensar claramente que no lo pueda creer, que puede pasar, porque quizá alguien... Al entorno directo de Penadez le ha pasado y le pasa. Bueno, lo han planteado políticos, sí. O sea, realmente creo que quizá por el perfil de persona que era, yo realmente no lo conozco a Penadez, pero hasta la propia oposición al principio habló muy bien de él, como una persona que generaba esa cercanía, tendía puentes, o sea, creo que puede pasar que algún fanático sea el que le esté escribiendo, yo creo, sinceramente, no le aportaría nada a los dos acusados, digamos, que de ellos salga una amenaza a una de las víctimas, me parece. Igual creo que... Más sabiendo que Romina Celeste lo va a decir. Todo lo va a decir. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cuál es el punto? Ella todo lo hace público, o sea, evidentemente, ella lo iba a contar y no es una persona que tenga miedo, además, ella está muy convencida y no quiso ocultar su identidad, ni mucho menos. Creo que las declaraciones de la fiscal la muestran muy positiva, digamos, con respecto al resultado de lo que fueron las declaraciones, ¿no? Como que yo la escuchaba el viernes, creo que fue que salió, muy convencida de que lo de la trama como que no tiene ni pie ni cabeza, que en realidad todo va por la línea... Es más, hablaba de otras víctimas que están esperando en los cajones de la fiscalía, creo que fue que dijo o algo así, ¿no? En los estantes de la fiscalía, ¿no? De este tipo de casos que realmente generan mucha sensibilidad para todos, ¿no? Sí, sin duda, pero dentro del contexto y dentro de los casos que sin duda son reales, también lo hemos comprobado, hay lugar para los falsos. Mastro Pierro y la filmación, la excusa de Mastro Pierro de por qué había filmado, porque había un menor, no había un menor, era mayor y estaba preso. Sí, sí. Entonces, también se dan esos casos que voy a decir, no puedo creer. Pero viste que... También se dan, ¿no? Yo creo que ahí hago una pequeña diferencia. Ya son demasiadas las denuncias en el caso de Penedés. Exacto. Pero bueno, también puede ser en casos puntuales. Me parece que por el perfil de este muchacho de Mastro Pierro, me parece que tiene que ver con su perfil, cómo se manejó en las situaciones anteriores, que él estuvo vinculado, investigado y demás, me parece que tiene que ver con su impronta, y quizá me equivoque, como que de aprovechar el momento de decir, ay, yo también sabía, yo también... Pero creo que lo fundamental acá es lo que tienen para contar las víctimas, ¿no? O sea, creo que esas declaraciones... Y que sigan sin saber quiénes son las denunciantes, puede eso, porque se ha tratado de pelear inconstitucionalidad por ahí, ¿no? Pero en definitiva, no pasa nada. Lo que pasa es que hay una normativa que lo prevé. ¿Y por qué insisten en que se sientan indefensos? Bueno, pero puede ser una situación que es hasta comprensible. Cuando vos te denuncias una persona, dos, tres, cinco, y no sabés quién es quien te está denunciando, puede ser algo comprensible, lógicamente decir, bueno, pero che, yo abré, hice esto, no lo hice, ¿quién me denuncia? ¿Por qué me denuncia? Se habla por allí que hay un móvil económico. No hay que olvidarse también de que este tipo de delitos son castigados no solo con la pena, sino con 12 salarios mínimos o 12 ingresos mensuales del culpable, en este caso el eventual culpable. Entonces estamos hablando de una suma interesante también. Se dice de todo.